La pregunta es difícil, la respuesta más difícil aún, pero yo creo que para poder formular o pensar alguna respuesta habría que hacer una cierta categorización. Y respecto a los aspectos o para poder evaluar en qué medida o cuál es mi opinión y es mi opinión personal, ante todo yo creo que todo el mundo puede criticar lo que él crea, por supuesto que depende de en qué medida, cómo se critica y si se critica en forma fundamentada y no utilizando prejuicios. Lamentablemente parte de las críticas son críticas no fundamentadas, con pocos conocimientos o con mala intención, distorsionando la realidad y eso ocurre y eso por supuesto es malo. Una crítica respecto al Estado de Israel que está fundamentada y que tiene la intención de expresar una opinión determinada respecto hacia una actitud me parece muy legítimo y yo creo que todo el mundo tiene derecho a criticar judíos, no judíos, no judíos, israelíes, no israelíes, etc. Por supuesto que el mayor derecho a crítica la tenemos nosotros los israelíes, porque bueno, nosotros vivimos eso y nuestra crítica además del debate político que hay a diario, está una vez cada más o menos cuatro años cuando votamos y ese es nuestro modo de opinar. Además, nuestra opinión trae sus consecuencias porque somos nosotros los que tenemos que afrontar los resultados malos o la problemática inclusive, lleguemos al extremo, que no me gusta mucho usarlo, pero que es cierto, digamos, la situación militar, hasta hace unos años también yo era, servía en el ejército como todo ciudadano israelí, o, digamos, en los últimos 20 años también la retaguardia es parte del frente con bombas en las calles, en omnibus, etc. Pero digamos, esa es una categoría. La del israelí que está claro, yo creo que no tiene sentido ampliar más. Yo creo que tu pregunta va más orientada hacia un judío de la diáspora. A mí puede haber un judío de la diáspora, puede criticar lo que quiere. Especialmente si él se siente más identificado o más cercano a Israel, entonces lo que ocurre en Israel para él es más importante. Entonces él puede expresar su opinión respecto a lo que ocurre. El problema, o digamos, la problemática de este asunto también tiene cómo se toma una crítica o un comentario de un judío por el entorno no judío. Porque muchas veces el entorno no judío, que lamentablemente ciertos entornos no judíos no son muy amistosos a Israel, entonces vienen y dicen, ah, si un judío viene y dice eso, entonces eso quiere decir que es 100% cierto o que su opinión es la ultimativa. Como sería el caso de Chomsky. Como sería el caso de Noam Chomsky, que muchas veces se lo utiliza a él para decir, y si el judío Noam Chomsky dice eso, quiere decir que 100% eso es cierto y que entonces el Estado de Israel es un Estado malvado. Yo creo que todo judío, es cierto, también Noam Chomsky tiene derecho a emitir su opinión, pero no en tanto judío y no como paradigma de él judío, sino como Noam Chomsky, que él tiene su opinión, así como Efraín Zadóf tiene su opinión, así como yo también tengo mi opinión respecto a cómo se comporta Noam Chomsky. Y ese es el tema, digamos, hay generalmente hoy muchos judíos que son conscientes de eso y lo utilizan en dos lados. Por un lado, utilizan el hecho de que ellos son judíos para supuestamente dar más fuerza a su opinión, como el caso de Chomsky. Y si fuera un señor Vázquez, entonces también Vázquez dijo lo que dijo. Si recibió el premio Nobel de la literatura, aunque mienta, entonces también va a tener mayor eco, aun si miente y dice que Jenin fue como Auschwitz. Que eso es algo absurdo, mentira, pero es una moneda circulante bastante aceptada, porque este señor escribió, recibió premio Nobel, etc. Está el otro asunto, que los judíos que son conscientes, digamos, de la trascendencia que tiene su palabra en la opinión pública, entonces tratan, a pesar de que su opinión puede ser crítica, ellos son conscientes de qué reacción puede tener eso, entonces tratan de evitarlo, digamos, unos utilizan eso para darle más fuerza a su crítica y otros no lo utilizan eso para ellos no ser instrumento de los enemigos y entonces ellos expresan su crítica en un marco más interno o en un marco en el cual su opinión va a ser, digamos, recibida tal como ellos quieren emitirla, con una crítica en base al amor, una crítica en base a la identificación. Depende, digamos, hay sectores, depende del sector que opina, digamos, hay sectores en los cuales ellos, en toda crítica al Estado de Israel, especialmente los sectores que se identifican más con el gobierno actual, que ven en la crítica o ven o tratan de ponerle un tinte de antisemitismo. Eso no quiere decir que no haya críticas que son antisemitas, más aún, y eso te lo digo yo como alguien que no se identifica con el gobierno actual, a veces yo me pregunto, ¿qué hay detrás del asunto que cuando Israel hizo algunas operaciones militares como reacción o en defensa en la franja de Gaza o en los territorios ocupados, porque había terrorismo? ¿Cómo salieron cientos de miles de personas de las so-called, así llamadas, izquierdas, en todo el mundo a manifestar en contra? ¿Y qué pasa con esa gente ahora que en Siria hay una masacre de cientos por día y nadie dice nada? Mi intuición, que no puedo demostrarlo, pero mi intuición es que detrás de eso hay antisemitismo. Es decir, no es solamente contra Israel, sino hay una animosidad en contra de Israel en cuanto Estado Nacional Judío y el derecho de los judíos de tener su Estado Nacional. Eso para mí es antisemitismo porque es discriminar al pueblo judío respecto a otros pueblos. En cierto modo, yo tengo otra interpretación más. A mi modo de ver, eso es también racismo en contra de los árabes. ¿Por qué? Porque que Israel, en combate, en combate, y no bombardeando población civil, en combate haya muertos de los dos lados, eso y que el ejército de Israel mate en combate a gente, eso no es legítimo, porque, bueno, de los judíos se espera un nivel moral determinado. Ahora, de los árabes, que se matan entre ellos, eso es bastante natural. Y eso es discriminación, eso es racismo antiárabe. Porque si medimos la actitud moral de los pueblos, para que no haya discriminación hay que utilizar el mismo metro, el mismo patrón. Y aquí veo de que no se utiliza el mismo patrón. Y eso quiere decir discriminación respecto a los árabes. Que entre los árabes, eso ocurre, eso está bien. Eso no es problema. Ahora, retomemos el hilo. Yo creo que hay ataques a Israel debido a su antisemitismo y hay críticas a Israel que son objetivas. Y parte del asunto es medir los hechos. Es decir, ver en qué medida son fundamentados en los hechos y en qué medida hay un balance, una equidad, una equitatividad en ese juicio, que sea un juicio balanceado. La base de una crítica tiene que ser el estudio, el conocimiento, el estar informado y el tener conciencia de que uno, cuando uno emite una opinión, tiene que ser equitativo y tiene que ser justo. Porque también en esas cosas yo utilizo uno de los fundamentos, a mí me voy a ver uno de los fundamentos cardinales de la moral judía. y que es no hacer a los demás, no hacer a tu prójimo lo que es odioso para ti. Ese es el, a mí me voy a ver, ese es el fundamento. Para Hilel, el sabio Hilel, esa era la base del judaísmo y todo el resto son interpretaciones. Y yo acepto esa posición.